Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Profesor Layton vs Fenix Gray Y vamos a empezar un nuevo capítulo, tiene pinta de investigación, vale Si, efectivamente, creo que tiene pinta de investigación Vale, voy a resumir brevemente, vale, porque empezó muy a saco Vale, estuvimos investigando lo que es la guarida de la bruja, vale, la casa de la bruja Y resulta que la misma ha desaparecido a través de un túnel, vale, cuando estaba entrevistándose con Alexander Flamer, vale El inquisidor ha aparecido allí disfrazado de sombra, vale, se ha sorprendido mucho de que el Profesor Layton y Maya estén vivos, vale Aunque se ha ido sin decir mucho mu, vale, él cree que la bruja ha utilizado magia Pero al final hemos descubierto, la propia Maya ha descubierto que se había colado por un agujero Y nos hemos metido por este agujero, vale, bueno, vamos a continuar Ruinas y Layton, madre mía, una combinación Pues Nick no se metería aquí, pero Maya adelante se mete De acuerdo, al fin y al cabo las ruinas antiguas son mi especialidad Ah, claro, casi se me olvida que usted es arqueólogo, profesor Bien, emprendamos la búsqueda Vale, y es el último misterio Vale Ocultas al final de un pasadizo secreto que partía de la mansión, había unas ruinas subterráneas junto a un canal iluminado ¿Cuál podrá ser la función de estas ruinas sepultadas en el bosque? Como arqueólogo, he de plantearme con propósito que se construya un inmenso espacio subterráneo como este De paso voy a coger más moneditas ¡Profesor! ¡Tiene muchas monedas! Pero luego el señor Grae me las gasta todas Aquí otra Pues la última manera, no sé dónde está, ¿sabes? Ahí, dándole ¿Quién podría haber construido un canal como este? Estas ruinas son un gran hallazgo arqueológico ¿Qué he pasado? Encontrar un canal como este en mitad de unas ruinas Pero yo no me daría un baño Hombre, Maya, tío Darte un baño ahí, ¿qué quieres que te diga, tío? Así tiene pinta que va a ser un puzzle, ¿vale? ¡Wow! ¿Dónde acaba el techo? No se venía desde aquí Estos ruidos son asombrosos y muy amplios Es fascinante A Luke también le encantaría Ah, mira, hasta aquí la última moneda, ¿vale? Estas columnas parecen haber sido construidas minuciosamente Demuestran una gran habilidad Vale, vamos a la puerta ¡Maldición! ¡Esta puerta no se mueve! ¡Debe de haber falta una llave para abrirla! ¡Segura que la bruja suprema está al otro lado de esta puerta! Es posible No obstante Hay otra estancia cerca que aún debemos explorar Vale, profesor Vayamos entonces y adicionar esa otra sala antes Vale, que es la que hay a la derecha Vale ¿Qué será este recinto? Está aquí borrada de estatuas Esto, profesor ¡Soy yo! Todas las estatuas tienen caras tristes Estoy contigo Tienen un cierto aire de tristeza en la expresión Casi se diría de dolor ¡Uf! ¡Me ponen los pelos de punta! Alguien ha hablado Compártese, profesor Sé que suena ridículo que esté asustada por unas estatuas Pero no está bien reírse de mí No, no, señorita Faye No he sido yo Yo solo hago chistes sobre... Sobre culos ¡Profesor! ¡Cuánto me alegra de callar! Al fin logrado llegar hasta aquí Profesor Gersenleyton Como sospechaba ha sido usted quien nos ha conducido hasta este lugar Díganos ¿Qué secreto ocultan estas ruinas? Ya es hora Llevamos muchos meses de juego ¡Vamos! ¡Vamos! Sé que usted es capaz de encontrar el camino hasta el inicio Y descubrir la verdad por sí mismo No se ha preguntado nunca por qué el narrador comenzó a escribir su historia ¿Y qué es lo más importante? ¿Por qué continúa escribiéndola? Las respuestas a estas cuestiones se ocultan cuando estás dentro de estas ruinas Si eso es cierto, puede preguntarle entonces por qué nos proporciona esa información Muy sencillo Quiero que se acerque a la verdad Por desgracia el resto deberá averiguarlo usted mismo Aunque no cabe duda de que le resultará un juego de niños ¿Qué es exactamente lo que está tramando? Cuando la luz de la verdad resplandeca sobre la oculta oscuridad del origen La legendaria figura se elevará ¡Arcana! ¡La bruja suprema! ¿Eh? Pepe, pero... ¿Usted es arcana, no es cierto? ¿Qué? Yo, arcana Odio tener que decepcionarla Pero se equivoca de persona ¡Oh! ¡No es arcana! No, pero los hombres le llamaban bruja suprema Es cierto, ese es un nombre por el que me conocen Sin embargo, eso se debe a un motivo totalmente distinto Sospecho que dice la verdad, señorita Faye Ella no es arcana ¿Entonces qué no es, profesor? La señora Capri ¡Profesor! ¿Qué? La verdadera arcana nunca se expondría con tan poco reparo Correcto, estoy de acuerdo Eso le supondría un peligro inasunible Equivaldría a entregarse Además, habría algo muy extraño en esas sombras del bosque ¿Extraño? No puedo evitar preguntarme ¿Por qué la considerarían ella la bruja suprema Si la magia no está presente en absoluto? Ah, es verdad Han sucedido una infinidad de cosas hasta ahora Pero ninguna relaciona con la magia Cuando nos encontramos en el bosque embrujado Incluso ahora, había algo que quería que encontrásemos Si usted fuese arcana, en realidad no habría motivo para que nos condujese hasta aquí Eso es cierto Yo no soy arcana Más bien lo que busco es encontrarme con arcana Y en ese momento está muy cerca La verdad reside en su nueva encantadora amiga Hasta la próxima ocasión ¿Mi amiga? Vaya, ha sido todo No, creo que se refiere a Aria Ah, vale Por favor, espere Aún no hemos ac... Será cerda Para pasar Ya no escucho su voz Creo que se ha ido Eso parece Al final resulta que se abrujaron a arcana Al parecer nuestra bruja suprema ha sido degradada simple bruja Qué mal Y yo que pensaba que por fin nos habíamos empañado para cazar arcana Recuerde lo que dijo señorita Faye Cuando encontremos la verdad encontraremos arcana Oiga, profesor Cuando tenemos con la auténtica arcana ¿Cree que todo este asunto terminará? Quiere decir Todos los juicios por brujería Ese falso pozo de fuego ¿Cree que finalmente todo se resolverá? Sí, desde luego Arcana es el origen de todas las camaleadidades que aceptan este mundo Si la atrapamos todo acabará Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer ¡Vánoslo ahora, profesor! Quizás hay algunas pistas por aquí entre estas ruinas Por supuesto Aún no podemos permitirnos parar Continuamos avanzando, señorita Faye ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Ese fue un mazo que acaba de brillar? Oh, ha caído algo por aquí cerca Mira, diría que es una llave ¿Cree que fue la bruja que la dejó caer? A juzgar por la forma de esta llave Da la impresión que tiene una relación con estas ruinas Sí, estoy segura de que sí ¿Recuerda aquella enorme puerta de cerca de la entrada? Sin duda está relacionada con aquella puerta Mi instinto de medio en espiritual nunca me falla ¿Ha dicho instinto de medio en espiritual? De acuerdo, regresemos a comprobarlo Eso suena un poco raro, pero bueno Claro, ¿sabe? Esa bruja tiene que ser muy descuidada para perder esa llave de ese modo Eso es muy propio de Nick Lo dudo, señorita Faye Quizás la dejo caer a propósito ¿De veras? ¿Pero por qué haría algo o sí? No tengo ni la menor idea Solo sé que todo este asunto me vuela mucho a mi esquina Para que podamos seguir avanzando hacia el interior de las ruinas, como es lógico ¿Quiere decir que intenta conducirnos al inicio? Sí, exacto Caray, tiene unas ganas loca de que encontremos esa verdad No podríamos pedir una mejor pista que esa Aun cuando haya un motivo oculto detrás de ella Si esta es la verdad que quiere que encontremos Entonces estaremos preparados para enfrentarnos a ella Muy bien, agarras el sombrero, profesor Porque el equipo Phaeton está aquí Phaeton Un nombre de los más ambiciosos, sin duda Volvamos a la entrada, señorita Faye Me ha gustado ese nombre Está resuelto La bruja que se llevó a Ariel en Londres es la bruja suprema La misma bruja que transformó en oro al profesor Ella es quien gobierna las sombras en el bosque embrujado La denominada bruja suprema no era en realidad arcana Tengo lo impresionante que quiere que descubra algo Uh, ha cambiado de escena ¿Eh? Señor Gray Hemos logrado salir todo despejado por aquí Creo que hemos vuelto a la aberincia, ¿no? Ah, no, estamos en la entrada de la casa Ah, maldición La espada me estaba matando La espada me estaba matando Creo que esa anciana se ha alejado para descansar un rato Si le soy sincera, antes me puse un poco en el... Diosa por un instante Por cierto, ¿dónde estamos? Ariel, ¿tú lo sabes? No, nunca había estado en este lugar En la aberincia no hay ningún bosque como este Y debemos haber recorrido una distancia bastante grande Eh, ¿habéis visto eso, chicos? ¿Eh? ¿Quién será ese? El atuendo que lleva es realmente extraño Está bien, ¿qué le parece si podía preguntar dónde estamos? Espera, hablas en serio, ¿lo? Con esas pintas de marciano que tienen Vamos, señor Kray, ¿no puede juzgar un hiembro por su cubierta? Sí, tiene razón, ¿en qué estaría pensando? Eh, disculpe ¿Sería tan amable de decirnos dónde nos encontramos? Estamos en el bosque embrujado Un mundo exterior que no se rige por la historia Un mundo vacío Un mundo que no existe Un mundo que nadie ha escrito para los anales de la historia ¿Analis? ¿Analis? Sí Sí, he dicho anales Pero, eso sería una broma de profesor ¡Analis! ¡Qué divertido profesor! Un mundo exterior ¿El bosque embrujado? Todos los que habitan este bosque viven como sombras Cada uno con su propia misión ¿Qué quiere decir con su misión? No serán Son ustedes Son ustedes nuevos miembros ¿Por qué no han asistido al ritual de orientación de la Bruja Suprema? ¿La Bruja Suprema? No puedo evitar sentir que nos está atravesando con una mirada de desaprobación Deben, deben de acudir a ver a la Bruja Suprema de inmediato Y la única razón de nuestra existencia es llevar a cabo nuestras misiones ¡Sólo eso! ¡Eh! ¡Espere! ¡Se ha alargado! ¡Qué personaje tan extraño! Podría ser Aria, ¿sabes de qué va todo esto? En la verencia existe un cuento que se relata a los niños ¿Qué tipo de cuento? Es una historia acerca de un bosque secreto con la que vagan las almas de las frutas Que han sido pastas de las llamas ¿Bosque secreto? Dichas almas son invisibles para los vivos Y según cuentan aquel que es capaz de verlas está posido por el espíritu del mal ¿Un bosque de almas legantes? Tal vez este sea el bosque del que hagas el cuento Pero, pero, a ver si nos entendemos Eso es solo un cuento de niños, ¿no? Si eso es todo es cierto ¿Quién es decir que la persona con la que acabamos de hablar era el espíritu de una bruja? No, no puede ser Esperad un momento ¿Recordáis cómo llegamos hasta aquí? Vinimos a través de la jaula del pozo del cubo directamente a este lugar Teniendo en cuenta eso Opino que hay muchas posibilidades de que las brujas estén relacionadas con este bosque Si no estoy equivocado Eso significa que cierta persona tiene que estar por aquí en algún sitio Vamos a encontrarte, Maya Por lo tanto, debemos dispeccionar este bosque, señor Grae Aria, espero que estén listos Por supuesto Quizás encontremos alguna pista sobre el paradero de Maya ¿Seguro? Está bien, chicos En marcha Nuestra primera parada es Esa casa encantada de las petutas siniestro Hay una continuación por aquí Aquí hay algo Vamos a coger unas moradidas para el profesor Es agüero por lo que caeos está siendo reconectado con el tribunal Maya, también me voy a caer por aquí Por tanto, toda la gente que se declaró culpable Fue conducida por aquí, debajo de nuestras narices Vale, y hay un puzzle oculto Que no sé dónde coño estará Yo creo que es cuando está el carro Y ahora no está el carro ¿Aquí hay algo? Vale, aquí A veces uno se encuentra puzzles en los lugares más inusuales ¿Qué le parece si intentara yo resolverlo esta vez? He estado observando cómo lo hacen Y parece divertido Claro, Aria ¿A qué no nos importa algo? Por supuesto que no Yo te animo a ver de qué eres capaz, Aria Muchísimas gracias Está bien Allá voy Vale, Aria resolviendo un puzzle Vamos a ver Puzzle 56 Juego de títeres 2 Hay 6 marionetas desmontadas Y cada una de ellas debería tener un total de 6 partes Una cabeza Un torso Dos brazos Y dos piernas Toca con el lápiz de la cara Una marioneta para recomponerla Con todas las partes de su cuerpo Cuida de que las partes no se solapen O las cuerdas que las controlan se enredarán Vale Yo creo que ese será uno No Está Manual del todo Porque hay que pensar que esto tampoco llega, ¿sabes? El último no sé dónde será, ¿vale? No 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 sé Va, este será Por aquí ¿Qué será esto? Papato no lo sé, ¿vale? Vale Ah, aquí el cuerpo No No No, quita este y dáselo a este Vale, dáselo a este Y dos piernas, ¿vale? Listo ¡Uy! ¡Que se ha saltado! ¡Mierda! No lo habéis visto No sé, perdón, ¿eh? No sé cuánto tiempo habrá estado desconectado, ¿vale? Buen trabajo ¿Qué notas de meter estas fieras marionetas? Están encantadas que las hayas hecho en una mano Vale, creo que no ha sido mucho tiempo, ¿vale? Vale, entonces en esta sala No queda nada más Entonces, pues bueno, supongo Estamos al lado del tribunal Es que se nota, estamos al lado del tribunal Vale Y... Y una cosa ¿Volver a... ¿Dónde estábamos? ¿Habrá púziles nuevos? Voy a entrar solo por casualidad, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Parece algún tipo de altar o algo por el estilo? Se me pone la piel de gallina solo con mirarlo Ah, ¿qué ha sido eso? Creo que mejor nos vamos Este poco está lleno de agua hasta el borde Sí, pero no parece que no lo estén dando a ningún uso Esta debe ser una de sus casas Vaya, la abrincia parece del siglo XXI en comparación Vale, creo que no hay nada, ¿eh? Vale Vale, no nos deja... No nos deja ir a la siguiente sala ¿Qué es este sitio? Tiene aspecto de ser algún tipo de fábrica ¿Qué será lo que contienen esos calderos? A lo mejor es una pócima de las brujas ¿Puede de eso? ¿Tiene que el olor para mí le dice el líquido? Me da impresión De aquella vida antes de... Ese singular aroma No, creo que es mejor no inhalar demasiado de esa cosa Sea lo que sea Esa gente lleva máscaras por algún motivo Eh, un segundo A ver, perdona Bueno, sí, eso lo he leído ¿Qué? ¿Crees que esas máscaras que llevas son máscaras de gas? Uf, entonces Estar en este recinto podría ser peligroso para nuestra salud Será mejor que salgamos de este sitio por el momento Empiezo a sentir como se matascan las narices Mira, señor Gray Hay otra cuerda en el extremo de la sala Y por lo que parece Allí no hay gases tóxicos Quizás sea demasiado pronto para usar la palabra tóxico De todos modos Tenemos que seguir con nuestra búsqueda Así que ¡en marcha! No habrá nada, ¿no? Flor roja Mezclar Remover Flor roja Mezclar Remover Pase lo que pase La receta nunca cambia Flor roja Mezclar Remover Está realmente concentrada mirando lo que sea que haya en esa olla Me recuerda a Maya cuando se pone a hacer sopa Yo también puedo ser un cabrón Quizás sería mejor no malestarle ¿Por qué estará tan concentrado removiéndose el líquido? Ya estamos con el ratón de las narices Se ha quedado atascada dándole vueltas al mismo problema ¿Qué hacemos? ¡Qué terrible dilema! ¿Qué debo hacer? Eh, disculpe ¿Esa bruja suprema que ha mencionado se llama Arcana? La bruja suprema es la bruja suprema Es nuestra ama ¡Oh, bruja suprema! Si mi mano estuviese traerla de vuelta a nuestro lado Sin tener que abandonar mi puesto Tengo la sensación de que ha ocurrido algo muy serio Eso parece Está hecho un manojo de nervios No estoy seguro de querer saber más sobre este asunto Vale, pues vámonos hacia adentro ¿Es eso sangre? Está por todos lados ¿Qué habrá pasado aquí? ¡Oh, no! Esperad Creo que no es sangre Creo que es zumo de tomate ¿Eh? Es ese... ¿No lo lees? Huele igual que ese mejunje que estaban preparando en la otra sala Ah, sí Ahora que lo dice Creo que es ese mismo líquido Uf, menos mal Entonces probablemente nadie ha salido de miedo en esta habitación Me imagino que no Aún así está claro que aquí ha pasado algo Eh, señor gran Aria Miren allí Eso que hay detrás de la lámpara parece un pasadizo secreto Hmm, sí señor Buen ojo, Luke ¿A dónde conducirá? Está oscuro como la boca de un lobo Entonces, eh ¿Vamos adentro? Pues claro Estamos investigando ¿No es así? Exacto ¿Qué pasa, Luke? ¿No te dará miedo? No se equivoque Me desenvuelvo como porciélago en la oscuridad Ningún problema en absoluto ¡Ja, ja! Vamos allá Iré detrás de usted, señor Gray ¡Ja, ja! Detrás mío ¡Qué cabrón! Sí, está muerto de miedo Yo, eh Yo también iré detrás de usted, señor Gray Tú también estás asustada, eh Aria Muchas gracias Detrás de quién voy a ir yo entonces ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¿Quién podía imaginarse que había unas ruinas subterráneas tan antiguas en un lugar como este? Caray, este sitio es increíble Miren esas enormes columnas Y allá está un canal con agua Tiene aspecto de ser todo muy antiguo Jamás había visto algo parecido Dice que este lugar se llama Ruinas Ah, es verdad Supongo que en la aberincia no tenéis ruinas tan antiguas como estas, ¿verdad? Ruinas antiguas Algo va mal, Luke Es solo que esto me recuerda al profesor Si estuviese aquí nos contaría todo lo que tú quisieras saber sobre estas ruinas Tienes razón, el profesor es arqueólogo Así es Cada vez que estoy en apuros me parece escuchar la voz del profesor Dandana ¡Luke! 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 No estoy muerto Estoy detrás tuyo Estoy aquí Soy el más hermoso Incluso ahora casi puedo Incluso casi ahora puedo... ¡Ja, ja, ja! Me ha seguido la voz ¡Ay, profesor! Yo también Estoy aquí, palurdos Soy guapo Mucho más guapo que vosotros Y además, Gray Me gastan las moneditas Y casi también puedo oír la voz de Maya ¡Ni! ¡Tengo hambre! Yo creo que también los oigo ¿Para qué lo pienso? De verdad, es como si Realmente pudiésemos Oírnos ¿Qué? Vaya, acerquemos, no A inspeccionar aquella zona ¡Profesor! ¡Por aquí! ¿Esas voces se oyen? ¿Tienen que ser? ¡Sí! No hay ninguna duda ¡Es la voz de Maya! ¡Lo raro es que no le esté pidiendo comida! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Oh! ¡Eres tú, Luke! ¡Mi angelito del alma! ¡Mi culito hermoso! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Luke! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Es realmente usted? Pensaba que no volvería a verle nunca Pensa que mi interior confiaba En que el hechizo pudiese romperse De algún modo A veces dudaba que fuese posible ¡Profesor! Lo siento, Luke Mi querido muchacho Siento que hayas tenido tan preocupado Por mi culpa Ahora, date la vuelta Que quiere ver ese culito ¡Profesor! Eh... Profesor ¿Se encuentra bien? Eh... Sí, yo me encuentro bien Pero has gastado mis monedas ¡Cabrón! ¡Te voy a matar! ¡Great! Profesor ¿Dónde está Maya? Yo, eh... Juraría que había oído también su voz Ah, sí No se preocupe, señor Gray Tenga por seguro Que a la señorita Faye está... ¡Pero bueno, Nick! ¡No hemos traído comida! ¡Oye, Nick! ¡Nick! ¡Maya! ¿Estoy soñando? ¿Eres tú de verdad? ¡Sí! ¡Somos el profesorio de carne y hueso! No sabes que aliviado me siento No tengo que darle responsabilidades a tu hermana En serio Nunca me había alegrado tanto de verte Yo, eh... Lo siento mucho, Nick Debes de haber... Debes de haberte vuelto loco con tanta preocupación Solo... Quería intentar hacer algo para ayudar a Aria, ¿sabes? No, no No es culpa tuya, Maya Es culpa mía Si hubiese actuado con más rapidez Nada de esto habría ocurrido ¿Y tú no habrías sido arrojada a ese pozo de fuego? Yo... Pensé que no volvería a verte, Nick Lo... Lo siento muchísimo Bueno, bueno Todos aquí hicimos las cosas lo mejor que pudimos Eso es lo que nos ha permitido superar todos los obstáculos y los niños Eh... Por cierto, señor Gray Tengo que hablarle de una cosa Podríamos intercambiar de aprendices ¡Profesor! Sí, es que... Ahora me van más las mujeres... ¿En serio? No, es mentira Quería vacinarle un poco a ver qué opinaba Así que lo creo, al menos ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, así se habla, profesor Eso sí Queda el asunto de las moneditas Así que te voy a matar, Gray Tienes razón, profesor La lógica del bueno del profesor Layton Una lógica tan brillante como... El oro, ¿verdad, profesor? Sí, bien dicho, señorita Zey Sí, aunque diría más como la punta de mi cipo... ¡Profesor! Me alegra tanto de que todos estén bien Eh, Maya ¿Te encuentras bien? ¿Sufriste alguna quemadura? Profesor ¿Está su brazo bien acomodado a su cuerpo? Estamos todos bien, Aria Te lo aseguro Puedes estar tranquila ¡Claro! Mira, no tenemos ni un rasguño ¡Oh! ¡Cuánto me alegro! ¡Aria! ¡Uf! Me alegro por Aria Parece tan aliviada Nos encontramos perfectamente, Aria Por favor, seca tus lágrimas ¡Mira lo que has conseguido, Nick! ¡Has logrado que todo el mundo se ponga en plan sensible Y has hecho llorar a Aria! Señor Gray Un caballero no debe hacer llorar a una mamá nunca Pero... ¿Yo qué he hecho? Gracias a todos Señor Gray Ha logrado mantener sanos y salvo a Lugi, Aria Por ese motivo tiene toda mi gratitud Así que le voy a perdonar Luda a las monedas Por ahora Como gasta una moneda más Le caneo No hay de qué, profesor Para sersele sincero No podría haberlo hecho yo solo Luke y Aria me fueron de gran ayuda Cuando de veras lo necesité De igual manera Yo debo darle las gracias Por haber mantenido a Maya a salvo En absoluto, señor Gray Después de todo Es el deber de todo caballero Ayudar a una dama ¡Ni te deberías aprender de profesor A ser un caballero de verdad! ¡Ya sabes! ¡Tráeme comida! Eh... Bueno No sé si voy a poder conseguir El atuendo de coda Con sombrero de copa y todo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Me está gustando esta escena Señor Gray Una vez más Es un honor estar en su mismo equipo No importa que desafío Nos depare en nuestro camino Con su ayuda Tengo la certeza De que lo superaremos Sigamos adelante Y resolvamos el misterio Que es la propia labirincia ¿No le parece? Cuente conmigo Lucharemos por Aria hasta el final Profesor Estoy deseando trabajar con usted Y poner fin a este misterio De una vez por todas Será un honor, señor Gray Ya veo O sea Que eso es lo que sucedió Con la señorita malva Así es Por eso creo que Tras los juicios por brujería Hay algo más de lo que se aprecia A simple vista ¡Ajá! Entonces te diste cuenta De que había algo sospechoso En ese pozo del juego El método de investigación Patentado de Nick Tírate de cabeza al pozo Y verás que no es un pozo Pero me había garantizado ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre, gracias! En cualquier caso Así es como acabamos llegando aquí Entonces ¿Qué hay de la bruja suprema Con la que dicen que se toparon? Aún no sabemos demasiado sobre ella Sin embargo Se diría que es la causante De que hayamos acabado en este lugar También nos hablo de un lugar Que alberga la mayoría De los secretos De la historia del narrador Un lugar llamado El Inicio De mi cipote ¡Profesor! El Inicio ¿Hacemos que los secretos de mi padre Están ocultos ahí? Como sospechaba Nunca has oído hablar de dicho lugar ¿No es así? Así es Esta es la primera vez también que hoy Que veo estas ruinas Supongo que todo se aclarará Cuando lleguemos a ese lugar La verencia Incluso la bruja suprema Todo tendrá explicación Así es como la bruja suprema Dijo que sería Da un poco de miedo Si le soy sincera ¿Eh? Presiento Que llegar al fondo De este asunto Y exponer los secretos De la denuncia Lo cambiará todo Sí Seguramente nos cargaremos La ciudad Pero a mí me importa un pepino Conocer los secretos De mi padre Aria Creo que mi antigua yo Estaría terrorizada en este momento No sería capaz ni de seguir adelante Pero debo ser fuerte He de conocer la verdad He estado completamente ciega Frente a la verdad Todo este tiempo Gracias a todos ustedes Por fin soy capaz De percibir el mundo Tal y como es en realidad Este es el motivo Por el que quiero Que quiero acompañarles Estamos todos juntos en esto Caramba Prepárate Aria Esta va a ser una aventura Que nunca podrás olvidar Muy bien Maya Calculo que esa gran puerta Que hay en el lado opuesto De la sala Nos conducirá A un más adentro De este edificio ¿Venés? Deberíamos ponernos manos Ahora con la investigación Inmediato ¿No que hay profesor? Sí, tienes razón Debo decir que no te había visto Tan entusiasmado En mucho tiempo Muchacho Me encanta que estés tan entusiasmado Se me pone ¡Profesor! Oh, que verás Eso es porque se muere de ganas De resolver unos cuantos puzzles Con usted, profesor Creo que es más bien otra cosa Pero mejor me callo Bueno, entonces no debemos Perder más tiempo Inspecionemos esa gran puerta De ahí delante Tiene un gran agujero Como... Vale, no voy a decir el chiste Esto es muy extraño La puerta no tiene poco Parece que no vamos a poder Empocarla ni tirar de ella Para abrirla Eh, mira Eso da la impresión De ser una cerradura Pero no tenemos la llave Jeje ¿Qué harías sin mi Nick? Ya tengo la llave Alucina El profesor Y encontramos esta llave En otra sala de allí Yo diría que la llave Corresponde a esa puerta Regalatela Vista en mi lenda Vaya la magnífica nación Abriendo esa puerta Con tantos aplausos Mientras trabajo Toma ya ¿Cómo? ¿Hay algún problema Señorita Faye? Colines Esta llave no sirve A lo mejor es falsa Me encanta que tu primera reacción Sea pensar que la llave es falsa En vez de que simplemente Sea de otra puerta No saquemos conclusiones precipitadas Fijaos bien en esto Parece que esta llave Forma parte de un puzzle ¿Ah sí? ¿Un puzzle? Da la impresión de que el camino Que tenemos por delante No va a resultar tan sencillo Como pensábamos Bueno manos a la obra Tratándose de un puzzle Diría que es su turno profesor No en este caso señor Gray Este puzzle requiere De sus conocimientos ¿Cómo? ¿Se refiere a mis conocimientos? ¿De abogado? Su especial modo de pensar Es clave para hallar la solución No se preocupe No le supondrá el menor problema Recuerde ya He visto un sinnúmero De tipos de puzzle A lo largo de nuestra estancia En la verencia No me cabe la menor duda De que está más que preparado Para enfrentarse a cualquier puzzle Yo no estoy tan seguro De eso como usted profesor Pero Si existe alguna contradicción En este puzzle Haré todo lo que pueda Para encontrarla ¡Ja ja ja ja! ¡Qué bueno! Me ha gustado eso tío Enigmático cerrojo En esa enorme puerta Que tienes por delante Hay un ojo de cerraduro Un tanto extraño En ella hay una descripción Que dice La llave Es la clave para proseguir Maya ya intenta abrir la puerta Con la llave Pero no ha conseguido hacerla girar ¡Qué extraño! Prueba tú A utilizar la llave Desde diferentes ángulos ¡Ah! 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 La llave no quiere girar No acaba de entrar de ninguna manera Seguro que Maya tenía razón Debe de haber otra forma de abrir la puerta Lo único que tienes que hacer es mirarlo desde otra perspectiva Quizás solo haya que girar la llave Eso es la clave De ese como cogemos la llave Vamos a intentarlo de nuevo Pero eso es lo que yo he intentado Tal vez sería conveniente analizarlo desde otro punto de vista Pues vaya, parece que este puzzle es el mayor rompecabezas de todos Venga Nick, deja de lloriquear ¿Dónde está ese espíritu abogado intrépido? ¿Quién está lloriqueando? No, la verdad no irían mal mis veces de abogado para dar con la clave Tampoco funciona del otro lado Hay un momento aquí Veamos, el problema es que no hemos averiguado que hacer a partir de aquí Un momento En serio tío, hay cosas del juego De... Espera un segundo Que me han escrito un whatsapp El problema es que no hemos averiguado que hacer a partir de aquí ¿Ha averiguado algo señor Gray? Podría decirse que sí Hemos estado enfocando este puzzle de manera equivocada Por eso no hemos sido capaces de ver la verdadera naturaleza del puzzle Excelente señor Gray Aclárenos las cosas y volvemos a intentarlo ¿Le parece? La llave es la clave para proseguir Esto debe tener relación con la verdadera naturaleza de la llave La clave está en utilizar la llave A, B o C No, la clave está en utilizar la llave Vale, tengo que ver cuál tengo que protestar La clave está en la cerradura Y la clave está en la propia llave Creo que es esto La verdadera naturaleza de este puzzle Radica en la propia llave Observar la llave con atención ¿Habéis visto las pequeñas ranuras? Solo debemos mover esto y... Ahí está, la clave está en la llave ¿Qué hacemos ahora profesor? ¿Está pensando lo mismo que yo? En efecto, estas piezas parecen encajar entre sí Es un puzzle dentro de otro puzzle Joder, macho, tío Un puzzle dentro de otro puzzle La madre que da Un puzzle dentro de... Ah, señor Gray Debe ser el área que rodea la cerradura En realidad es... Exacto Las piezas son la llave Y el espacio que rodea la cerradura Es la cerradura en sí misma El caso del puzzle Al final resulta que la clave Para resolver este puzzle Es la propia llave Los diferentes segmentos de la llave Parecen encajar en el espacio Que rodea la cerradura Resuelve el final de este puzzle Para poder continuar Va, este va O abajo o arriba, ¿vale? Voy a ponerlo aquí arriba Va, lo tengo Listo Resuelto por el señor Gray Buena deducción La llave encaja perfectamente A la cerradura Si se les componen Partes más pequeñas A medida que se abre Ese imponente puerto Notas la presencia Del siguiente puzzle ¡Ostras! ¡Oy! La música de Layton, tío La de The Grite ¡Ostras! Eso sería asombroso ¿Quién habría podido pensar Que la llave tendría Una forma completamente diferente? Habrá... Eso es lo que yo Yo voy a pensar De forma creativa, señor Gray Por cierto ¿Habrá puzzles en sus juicios? Pues todo puede ser Look Ahora podremos continuar Esperando las ruinas Todo gracias a usted, señor Gray Bueno, tampoco ha sido para tanto Yo también se lo agradezco, señor Gray Una habilidad como la suya Es un talento muy valioso Se lo hago seguro Combinando nuestras fuerzas Tengo plena confianza En que desentrañaremos Los misterios que se ciernen Sobre la aberencia Por supuesto, profesor Aunque sabe Ha pasado un montón de tiempo Desde la última vez Que trabajamos en equipo Sin duda Por desgracia Últimamente he estado Menos animado Que de costumbre Venga Lo importante es que al final Todo ha salido bien Gracias al brazo de oro Del profesor ¡Ja, ja! Ya, pero de milagro Conseguimos recuperar su brazo Gracias a que el prestamista Se por ti nos lo devolvió Tuvimos mucha suerte Sin duda Lo ha dicho Que un prestamista Les devolvió mi brazo Señor Gray Si no le importa ¿Puede contarme lo sucedido? Eh, eso es agua pasada Profesor ¿Qué le parece Si seguimos adelante? Sí, buena idea Vamos, profesor No, Lu Quiero que vea Eso del brazo Mi brazo es muy valioso Arrea Esas estatuas Tienen fuego en su interior No se diría Que nos encontramos Entre otro Elaborado mecanismo Eh, Lu Caria ¿Habéis visto esto? Esos plantas de ahí Mirían Vaya Es musgo luminoso Aunque da la impresión De que el musgo Está brillando a la oscuridad En realidad Solo está reflejando La luz de alrededor Sus partículas Están singulares Son el origen Desanimático Todo verdoso Y ya me estoy quedando Sin batería Ay, vale Un segundo Que voy a conectarlo Aunque, bueno Supongo que terminaré ya Vale Ah, que se va a apagar Es que se pone muy de repente ¿Eh? ¿Eh? Por supuesto No olvides que soy El venido del profesor No, que echarle un vistazo a esto Si tú te quedas El musgo al dedo También brilla ¿Por qué no hacemos Un pequeño experimento? No te muevas Voy a ponerte un buen montón De musgo por encima Así serás tan brillante Como el profesor Eh, no tiene ninguna gracia Suelte ese montón De musgo Por favor Maya Por lo visto Se han relajado Los ánimos Creo que nos hacía falta A todos relajarnos Y sonreír un poco ¿No le parece, señor Grae? Sí Que lo diga Que toda la pandilla Este junto otra vez Es razón suficiente Para sonreír Señor Grae Dejámoslo que se tome En un respiro Y atendemos Neos usted y yo Para inspeccionar Vale Y lo vamos a dejar Aquí por hoy ¿Vale? Me alegro mucho De que hayan vuelto Toda la tropa Y encima en un plan Súper amistoso ¿Eh? Todo el mundo Y bueno Pues nada Vamos a continuar ¿Vale? Eh Nos estamos ya acercando ¿Vale? Una cosa antes de cortar ¿Vale? Nos estamos ya acercando A final de año ¿Vale? Eh, bueno En la fecha que se emite el vídeo ¿Vale? En la fecha en la que lo estoy grabando Aunque haga un mes ¿Vale? Eh, entonces Eh, bueno Eh, que Había pensado ¿Vale? Eh, el juego Lo voy a terminar Antes de que termine el año ¿Vale? Esa es mi idea En principio ¿Vale? Y mi idea es Eh Hacer un especial ¿Vale? Los días 24 y 25 ¿Vale? No sé si acabaré ¿Vale? Con el especial del día De nochebuena Y el día de navidad ¿Vale? Pero bueno Supongo que Si no lo acabo Pues quedará poco ¿Vale? Porque Bueno Esta serie ya se está emitiendo En formato 4 días ¿Vale? Eh, creo que esta es la primera semana De hecho Que se está emitiendo ya en formato 4 días ¿Vale? Porque se acaba Illusion of Time ¿Vale? Y Bueno Y la siguiente saga ¿Vale? Eh Que bueno Alguno ya deducirá Cual juego va a ser ¿Vale? Eh Ha habido terranismo Ha habido Illusion of Time Ya os podéis imaginar Cual va a ser el siguiente ¿Vale? No voy a decir nada más ¿Vale? Eh Se empezará a emitir Después de que se acabe esta serie En formato 4 días ¿Vale? Hasta que tengas Suficientes capítulos Del siguiente juego De Eh Bueno Wright o Layton ¿Vale? Ya a ver Yo ya tengo decidido Cual va a ser ¿Vale? Y hasta que no Haya un Por lo menos Capítulos Para 3 semanas Eh No sé No empezaré No empezaré A emitirlo ¿Vale? Bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí por hoy Espero que os esté gustando No olvidéis de suscribiros al canal Y de darle A la campanita de notificaciones Nos vemos mañana O el próximo día Con Profesor Layton Versus Fenix Ray Hasta luego